¡Sigue, se calo, se calo, se calo, se calo, se calo, se calo! ¡Vamos Nelson Rodríguez! ¡La mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Voy a estar, chelites! ¡Botellas arriba, botellas arriba, botellas! ¡Sí! ¡Se calo, se calo, se calo, se calo, se calo, se calo! ¡Dónde estamos, amigos? ¡Gesucanayas! ¡Lo digo, que suena ya ver! ¡Cállemos patrín, que son muy rato! ¡Cállemos patrín, que son muy rato! ¡Sí! ¡Ven a llegar, chuvazo! ¡Ven a llegar, chuvazo! ¡Ven a su rato, chuvazo! ¡Ven a su rato! ¡Dónde estamos, senadores! ¡Vamos! 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 ¡Azú! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡No se las tiras, eh! ¡Sí! ¡Inhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhalhal ¡Al fondo, al fondo! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos! 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 La briga de David 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 Sí S welcomed studied 忘ían sabían sabían ína pivot Alejandro ¡Aquí! ¡Unito más, eh! ¡Anda, bailas! ¡Dónde están, bailinos! ¡Sí, sí! ... ¡No nos vamos! ¡Shit, así, así! ¡ Uhm, ya! ¡No, ya! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡¡Bien, ellos! sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Muy uyuzzi! ¡Adiós! ¡Cononemos, a colarnos! ¡Pengan aoteén, apucan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!